Aquí hay una pequeña panorámica del pueblo que se está despertando, Villar Mental. Todo esto pertenece a Villar Mental, esa parte que está allá, esa aldea que está allá más arriba, y esos anexos, digamos, del pueblo de acá. Pueden ver la altura aquí, de acá también. Esta casa está como que no la hicieron, pero no la usan. Está como desalojada, pero bueno, son de gente que viene de otra parte, de Cangas, de Narcea, que queda hacia unos 25 minutos desde aquí. Y es temprano, porque el pan hay que hacerlo tempranísimo, tipo, se empezó como pasando las 7, a las 7 se empezó a amansar, y después llegamos a mirar ahí e inspeccionar un poco, tipo 7 y media. Después tomaron un pequeño desayuno, y aquí está esta admirable, digamos, bodega que usan acá, en Asturias. Pueden tener aquí abajo varias cosas, es como un gallinero aquí abajo, que eran generalmente ante gallinas. Y aquí arriba, aquí guardan los víveres, para el invierno, y acá está la puertecilla esta. No le ponen candado, pero bueno, se cuida todo aquí. Se puede ver, mirar aquí, abrir. Sí tiene seguramente llave, si está sellado. Ahí no entra ni Dios, el candado, la cerradura. Y acá tiene un poco de, de esta leña, de, ¿cómo se llama?, para, para prender el fuego. ¿Qué se usa más para prender el fuego esto? La leña misma la tienen por ahí, como esos troncos que están aquí. Este que está acá. Un tronquito aquí. Y bueno, la temperatura más o menos, no hace calor ni frío, está templado, pero uno que siente un poco frío, usted tiene que cuidar. Porque está así, como ven la neblina, alrededor de, arriba de la cumbre, en todo la, en el anillo de la, de la montaña, está con neblina todavía. Cuando se despeje esa neblina, empieza ya el sol, entra el sol y sube la temperatura. Ayer estuvimos 27 grados. Así que la cosa se pone bien. Y aquí, Casa Menéndez. No sé si hay gente ahí, seguramente, están en vacaciones. Y volveremos entonces a ver, inspeccionar cómo va la cosa aquí, en la sección panadería. Esta, lo habilitaron todo esto, una casa vieja que tienen aquí. Ya no se usa, digamos, inhabitable, como pueden ver por acá. Pero aquí, tienen, aquí, está todo un poco tirado, esto. Se podría habilitar esta casa para algo, para un taller de arte para pintar. Iván, Iván, para pintar acá no te, no te puede habilitar esto para pintar. Un taller, un atelier. Se podría hacer, ¿no? Ponle una otra vez acá a pintar. Ahí sigue el proceso de la... Con tocino, ahí le ponen eso y hacen uno. ¿Cómo le llaman a eso? Es por bollo. Bollos. Bollos de tocino. Y chorizo. Y chorizo. Esto es especial para musulmanes. Este es el papo es muy normal. Este es el papo es muy normal.